Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén bien. Sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Comentarios Prácticos. En el video del día de hoy estaremos comentando el estudio número 27 para este fin de semana 14 al 15 de septiembre de 2024, el cual lleva por tema Sea valiente como Sadoc. El texto temático es el primero de las crónicas 12 28 que dice Sadoc, un joven fuerte y valiente. Probablemente recuerda quién fue Sadoc, probablemente no, pero veremos que aunque no es muy mencionado en la Biblia como otros personajes, nos enseña valiosas lecciones. Veremos formas específicas de imitarlo y ser valientes. Vamos entonces al párrafo 1. ¿Quién era Sadoc? Sadoc era un buen hombre. Él era un sacerdote que trabajaba de cerca con el sumo sacerdote Abiatar en los días del rey David. Este es un dato importante, Abiatar sumo sacerdote y Sadoc sacerdote. También se menciona que era un vidente, una persona que hoy podría alguien decir que un vidente o clarividencia es algo de brujos y cosas así, pero en realidad era un don que Dios le había dado. Tenía capacidades para ver, resolver misterios y dar ayuda y orientación a las personas. Era un hombre valiente, un hombre muy valiente. Bueno, vamos ahora al 3. Parte A. ¿Por qué tenemos que ser valientes? Porque vivimos en este sistema, vivimos en los últimos días. El gobernante de este mundo ataca al pueblo de Dios, los agentes que él tiene también. Tenemos una lucha no contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales, dice la Biblia. Y tenemos que ser valientes. Parte B. ¿Qué veremos en este artículo? Veremos tres maneras específicas de imitar la valentía de Sadoc. Vamos a continuación al primer subtema. La primera forma de imitar a Sadoc. Apoye el reino de Dios. Tenemos ahora el 4. ¿Por qué necesitamos valor para apoyar el reino de Dios? Bueno, porque sabemos que el gobierno de Dios es de Dios, por supuesto, pero este mundo ya tiene un gobernante y agentes que gobiernan o subgobiernan este mundo. Entonces ahí hay una oposición. mantenernos neutrales no es fácil, especialmente en un sistema que está dividido, que las personas tienen opiniones y mentalidades muy firmes en cuanto a lo que ellos creen que es lo que está bien. Y no se dan cuenta que nada más son peones y alfiles. Bueno, el punto, hermanos, es también que podríamos enfrentar problemas económicos, maltrato físico, prisión incluso, por negarnos a participar en actividades políticas o militares. Y aunque no llegáramos a sufrir estas, sí podríamos experimentar el rechazo, la apatía, el bullying, incluso, de parte de algunas personas que son muy patriotas. Párrafo 5. ¿Por qué tuvo que ser valiente Sadoc para apoyar a David? Bueno, recordamos que era muy difícil porque notamos que el rey David tuvo enemigos muy poderosos. El rey Saúl, por ejemplo, su hijo Absalón, su hijo Adonías. Y no era fácil estar en contra, o más bien, estar con David significaba ser enemigo de estas personas poderosas. Así que eso requería valentía. Y más cuando parecía que el rey David estaba en desventaja. Bueno, él entonces podía perder su vida. Por eso hay un refrán muy conocido, si no puede con ellos, únase a ellos. Pero Sadoc no estaba dispuesto a aplicar ese refrán. El refrán, él estaba dispuesto a ser leal al bando correcto hasta lo último. 5. Bueno, eso ya lo vimos. Vamos ahora al 6. ¿Qué ejemplo de valentía le dio David a Sadoc? Bueno, el rey David daba un ejemplo de valentía, no solo con sus palabras. Él no era el típico líder que solo llegaba a dar órdenes y les decía, hagan esto, hagan aquello, y rápido, sino más bien, él no les decía, hagan. Él les decía, hagamos, vamos. No les decía, vayan. Él les decía, vamos. Él era un hombre que actuaba coherente con sus acciones, con sus palabras. Así que, un poderoso ejemplo. Las palabras animan, pero el ejemplo mueve. Vamos ahora al 7. ¿Quiénes nos dan un ejemplo de valor en la actualidad? Bueno, hay hermanas y hermanos jóvenes que están manteniendo su neutralidad y esto les ha acarreado consecuencias muy fuertes. Y ellos nos dan a nosotros un buen ejemplo. Parte B, ¿qué le enseña el video sobre el hermano Silo? Bueno, nos enseña que el tema de la neutralidad no es un juego, no es una broma, no es algo que solo le va a pasar a los hermanos allá en África, allá en Ruanda. Incluso nosotros esperamos una campaña mundial de persecución si estemos conscientes o no de ello. Eso es lo que la Biblia dice en Apocalipsis 13. Y dice claramente, ahí se va a ver claramente quién es quién. ¿Quiénes eran nada más cristianos de nombre? ¿Quiénes eran realmente verdaderos cristianos? Entonces, las instrucciones ya están claras. Algunos hermanos tienden a especular diciendo, vamos a esperar nuevas instrucciones. En realidad, las instrucciones ya están en la Biblia. Creo que a veces, como no leemos la Biblia, o como no leemos esas partes de Apocalipsis 13, creemos que no, que eso ya pasó, que eso es simbólico. ¿Qué cree? Un hermano en el broadcasting ya habló que no es simbólico. Y hasta tuvimos hace unos meses un estudio de la Atalaya. Y tenemos sobre todo la Biblia. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso está en la Biblia y se cumplirá sin falta. Entonces... Lo que el hermano experimentó, se va a experimentar, pero a nivel mundial. ¿Cómo? Por no adorar, dice. A un tipo de gobernante, a un tipo de bestia salvaje que aparecerá y que se establecerá a nivel mundial. Imagínese. Lo mismo que le pidieron a Jesús. Un solo acto de adoración. Vamos ahora a ver la segunda forma de imitar a Sadoc. Ayude a los hermanos. Párrafo 8. ¿En qué situación tienen que ser valientes los ancianos para ayudar a los hermanos? Cuando los hermanos están, por ejemplo, en una situación de guerra, ellos saben y entienden que los hermanos necesitan ánimo, apoyo. Incluso ayuda física, alimento espiritual o ayuda material. Ahora, la pregunta es, ¿qué harán los ancianos? Y ahora podemos preguntarnos, ¿qué hicieron los ancianos? ¿Tuvimos un ensayo real de esto en el confinamiento? ¿Cómo sintió usted el apoyo de sus ancianos? Hay hermanos que dicen, sí, sentimos el apoyo de los ancianos. Y eso es algo que se admira, se agradece. Porque, por increíble que parezca, hay quienes hasta ya olvidaron lo bueno que hicieron sus ancianos por ellos en el confinamiento. Hay quienes se atreven a decir que ellos ni siquiera pidieron ayuda. En otras palabras, si los ayudaron fue porque quisieron, pero que ellos no pidieron ayuda. Sin duda, una forma de pensar muy egoísta que demuestra la mentalidad de las personas de los últimos días. Por otro lado, si usted recuerda el confinamiento y recuerda que los ancianos nunca lo visitaron ni le ayudaron en nada. Entonces, eso es algo muy preocupante y muy crítico. Porque se trata de ayudar no en unas líneas de un párrafo, sino en la vida real. Es una situación muy delicada, porque si el pasado no estuvieron dispuestos a ayudar, ¿qué va a pasar cuando pase algo más grave en el futuro? Vamos ahora al 9. De acuerdo con el 2 Samuel 15, 27 al 29, ¿qué le dijo David a Sadó que hiciera? Ahora, les dijo, les dio una misión de fuego. Ellos tenían que huir y les dijo que ellos iban. Esto fue en el momento de Absalón y vemos que envió a Sadoc y a otros de vuelta a la ciudad como espías. Era una misión de fuego. Si ellos eran descubiertos por Absalón o sus hombres como él, ellos iban a estar muertos. Era una pena capital por ser traidores, como una palabra, desertores. Bueno, entonces era una misión. Ellos tenían que simular estar del lado de él, llevar el arca. Y iban a pasar desapercibidos porque eran los sacerdotes. Pero si eran descubiertos, entonces no la iban a contar. Párrafo 10. ¿Cómo protegeron Sadoc y los que estaban con él a David? Bueno, se menciona Usai y Sadoc. Ellos fueron leales a David. Ellos fueron leales a él, aunque todos estaban en contra de David. Ellos no. Demostraron ser verdaderos amigos en las buenas y en las malas. Y se menciona que se ganaron la confianza de Absalón. Y por así decirlo, torcieron, echaron a perder los planes maestros de una mente maestra como Aitofel. Y funcionó. Así que se podría decir que David recuperó el trono gracias a estos hombres fieles. Por supuesto, fue Jehová quien lo movió todo. Pero ellos fueron los que se movieron en la tierra para ayudar a su amigo. Ellos podrían haberse unido fácilmente a Absalón y no pasar por todo este riesgo. Pero demostraron ser verdaderos amigos. Y no traicionaron a David. Esto es muy importante, porque la traición es muy recurrente. 11. ¿Cómo podemos ser valientes como Sadoc si nos piden que ayudemos a los hermanos? Bueno, en primer lugar, no ser traidores. No nos quedaremos con la ayuda que es para los hermanos. Compartiremos con ellos. Seremos honrados en ese asunto. Es muy importante. Imagínense una persona que dice, sí, aquí pueden enviar la ayuda para los hermanos. Y esa persona se queda con la ayuda ella sola. Y no da nada a los que sí la necesitan. Eso es ser un gran traidor. Un gran aprovechado. Entonces, aquí se menciona la importancia de seguir las instrucciones. Y esto me hace pensar en las instrucciones que los hermanos recibían en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Aparentemente eran instrucciones de la sucursal, pero eran contradictorias a lo que decía la Biblia. Entonces, el mismo principio está vigente hoy. Cualquier instrucción que recibamos, esta siempre estará en armonía con lo que dice la Biblia. Ahora imagínense, ya está esa bestia salvaje que ha impuesto su orden mundial. Y lo que viene ahora es el marcaje. Y viene alguien y le dice a usted, adelante, déjense marcar. Usted sabe perfectamente que eso sería pena capital para usted mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que no hay que dejarse marcar. Eso es como lo que pasó en el jardín de Edén. Adelante, pueden comer del fruto prohibido. Dios ya había dado una instrucción clara. No era un juego, era algo real. Y lo mismo será en el futuro. Entonces, sabemos que hay enemigos que pueden hacerse pasar por la sucursal. Y por eso la clave es saber lo que dice la Biblia para reconocer que las instrucciones vienen de arriba. Se animan a los ancianos a estar repasando las instrucciones que reciben. Número 2, actuar con valor y ser prudentes. Evitar correr riesgos innecesarios. Y número 3, confiar en Jehová. Vamos ahora al 12 y 13. ¿Qué le enseña el ejemplo de Víctor y Dali? Bueno, nos enseña que es importante ayudarnos en tiempos difíciles entre hermanos. Y ellos visitaban a los hermanos en plena guerra. ¿Qué impide hoy que visitemos a nuestros hermanos que están en necesidad? Que necesitan ayuda. No hay que esperar una guerra para visitarlos y ayudarlos. Hoy mismo podemos ayudarlos. No pretendemos ser los héroes de la película. Pero es bueno pensar. Si yo sé que una hermana, un hermano está en necesidad. ¿Qué me impide visitarlo? ¿Qué me impide hoy ayudarlo? No es que hay que esperar a que esté ahí una guerra para ayudar y acordarnos que existen nuestros hermanos. Entonces, ahí está. Si hoy no lo hacemos, mucho menos lo vamos a hacer en una guerra. Eso es verídico. Permanezca leal a Jehová. La tercera forma. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien a quien queremos deja a Jehová? Duele mucho. Y más si esta persona es un familiar o un amigo íntimo. Quince. ¿Por qué tuvo que ser valiente Sadoc para permanecer leal a Jehová? Porque su amigo, Abiatar, el sumo sacerdote, traicionó a Jehová, traicionó al ungido de Jehová, David, y se puso del lado equivocado que era Absalón. Cuántos años, más de 40 años trabajando juntos como sacerdotes, sirviéndole a Jehová. Y ahora ver que su amigo tiró al cesto todo ese tiempo por la traición. Entonces, sin duda, fue algo muy doloroso para Sadoc. Y a la vez, tuvo que ser valiente porque seguramente él le dijo, si nos unimos a Absalón, tenemos todo resuelto. Hasta fue tentador. Pero él fue leal a su amigo David y no lo traicionó. Dieciséis. ¿Qué animó a Sadoc a permanecer leal a Jehová? Bueno, que él entendía que era la voluntad de Jehová que el ungido fuera y siguiera siendo David. También lo animó el ejemplo de otros videntes profetas como Natán y otros fieles. Y él entendía que no era la voluntad de Jehová esta rebelión, esta coalición, no era la voluntad de Jehová. Esta era una vil traición, una vil maldad, usurpación. Vamos ahora al diecisiete. ¿Cómo puede imitar a Sadoc si alguien muy querido abandona a Jehová? Bueno, esta pregunta puede parecer como un tipo de trampa. Porque sabemos que esto no es siempre blanco y negro. Esto es algo muy importante porque una persona puede dejar a Jehová, pero simplemente estar inactiva. Entonces no hay razón para cortar contacto con ella. Una persona puede incluso estar en la congregación y a la vez dejar a Jehová llevando una doble vida, llevando adulterio, fornicación, borrachera, robo, maldades a otros, etc. Entonces no siempre es todo blanco y negro. Y recordamos que aunque una persona, un ser querido, deje a Jehová o sea sacado de la congregación, porque ahora ya no se usa el término expulsado, sino sacado, eso no rompe los lazos consanguíneos, los lazos familiares. La persona sigue siendo su hija, su hijo, su papá o su mamá. Y si está enfermo o está en necesidad, no hay una razón para ser tan, por así decirlo, irnos más allá de lo escrito y negarnos a ayudarlo. De hecho, a algunos hermanos, cuando se les ha preguntado, ¿ustedes prohíben? La respuesta es que no. La respuesta es que algunos hermanos lo han hecho porque así lo decidieron, pero que no hay una instrucción que diga que su ser querido está muriendo. Usted debe cortar el trato con él, ni siquiera asistir a su funeral. Eso es hasta antiteocrático y antibíblico también. Próximamente, la atalaya de agosto estará develando más estos temas. Se estará viendo que, bueno, con los cambios que hay ahora, más la misericordia y el amor de Jehová. Vamos entonces al 18. Él enseña el ejemplo de Marco y Cidse. Bueno, que nosotros no somos responsables de las decisiones que alguien más toma, cada quien lleva su carga de responsabilidad, y que los padres deben hacer hoy su mejor esfuerzo por educar a sus hijos, porque ya mañana será muy tarde. Finalmente, ¿qué determinación ha tomado? Ser valientes como Sadoc. Esa es la determinación. Ser leales en las buenas y en las malas. No ser traidores. No vendernos al mejor postor. No dejar a nuestros amigos cuando vemos que están en una posición de vulnerabilidad, como pasó con el rey David. Queridos amigos, este fue el estudio de esta semana. No cabe duda, encontrar personas como Sadoc va a ser difícil. Muy escasa esta clase de personas. Tristemente, incluso adentro de la congregación, vamos a vivir traiciones. Vamos a vivir muchas veces el menosprecio, incluso de quienes pensábamos que eran nuestros amigos o hasta compañeros de privilegios. Muy triste. A veces algunos se venden por la ambición o simplemente por hacer quedar mal a otra persona. Pero no nos sorprende. Segunda Timoteo 3, 1 al 5 se cumple. No solo en las personas del mundo, sino incluso entre los mismos hermanos. Y es bueno, debemos agradecer que estas cosas pasen, porque así podemos reconocer a quien tenemos frente a nosotros. Gracias por acompañarnos. Que tengan un magnífico día y esperamos encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.